Spiderman va a luchar contra Electro la altura del trepamuros es de 1.74 y al atardecer su sombra mide 4 metros Electro, gracias a sus poderes puede flotar en el aire mide 2 metros y está a 5 metros de altura ¿Hasta dónde llega la sombra de Electro? la sombra de Electro es alargada entonces lo más importante es entender y hacer un dibujito ¿vale? entonces vamos a hacer un dibujito vamos a hacer un dibujito dibujito el suelo el trepamuros es este palote ¿vale? entonces si el sol viene desde aquí la sombra mide 4 metros vamos a poner que está aquí ¿vale? entonces esto es un triángulo y aquí está Electro que está a 4 metros de altura y mide 2 metros un poco alto me ha salido vamos a ponerlo un poquito más bajo entonces este ángulo tiene que ser igual que este estos dos triángulos son semejantes entonces si yo sé que la sombra del trepamuros es de 4 metros y Electro está ¿a cuánta altura está la cabeza de Electro? no no si ¿cuánto es? a 7 metros la sombra alcanzará x metros y solo tengo que hacer esta simple regla de 3 x es a 7 o este lado es a este o este lado es a este vamos a hacerlo con este x es a 4 como 7 es a 1,74 sería 7 por 4 partido 1,74 ¿me pasas la calculadora? x da 16,09 metros fácil ¿no? o no es fácil es muy fácil es muy fácil ¿sí? no es fácil